En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo modificar vuestras consolas de Nintendo Wii U mediante la dualidad de Custom Finger. ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente vamos a ejecutar el exploit para que el parásito se instale en el prearranque de la consola pero dejaré que el usuario según unos u otros archivos que meta en la tarjeta SD pueda ejecutar distintos Custom Finger ya sea Hachi, Mocha, el propio tiramisú o el sistema de aroma. Recordando que este último sistema, el sistema de aroma, es un proyecto que todavía está en fase beta. Así pues puede ser incompatible con algunos programas, algunos homebrews, dar ciertas fallas porque el proyecto no está 100% desarrollado. Así pues tendréis la elección de usar Hachi, Mocha o tiramisú. Así pues el primer paso que deberéis realizar será la descarga del archivo hack tiramisú que encontraréis en el comentario fijado. Este paquete WinRAR lo utilizaremos únicamente para el proceso del exploit, es decir, vamos a acudir al navegador, vamos a poner cierta url y vamos a generar que el parásito se inyecte en la aplicación de salud y seguridad. Posteriormente vamos a instalar el homebrew channel y el GUP installer y finalmente de con este mismo pack de archivos vamos a coger dicho parásito que tenemos en salud y seguridad y lo vamos a instalar en el prearranque de la consola. Una vez tengamos el parásito en el prearranque es donde podremos jugar con la dualidad de Custom Finger. Una vez hayamos descargado el paquete hack tiramisú, tendremos que introducir la tarjeta SD en nuestro ordenador y en su interior tendremos que transferir los archivos del paquete. Así pues seleccionaremos las dos carpetas y las meteremos en la raíz de nuestra tarjeta SD. Finalizada la transferencia simplemente tendremos que introducir la tarjeta SD en nuestra consola y ahí es donde comenzaremos con el proceso de la magia. Una vez en la consola el primer paso será acudir al navegador de internet. Aquí tendremos que poner la siguiente url. Una vez puesto en el navegador wiyu exploit.xyiz tendremos que darle a listo. Esto lo que va a hacer es redireccionarnos a esta página. A continuación tendremos que darle a run exploit mientras presionamos el botón X. ¿De acuerdo? Así pues le damos a run exploit y presionamos el botón X. Si todo sale bien a la primera aquí abajo nos tiene que aparecer wiyu. Si no ocurre este panel y directamente la pantalla se nos queda en blanco profundamente eternamente lo que tenemos que hacer es apagamos la consola, quitamos la tarjeta SD, volvemos a meter la tarjeta SD y volvemos a ir al navegador y lo volvemos a intentar. Una vez dentro del menú de tiramisú vamos a ir a la primera opción, a la de Installer. Le daremos a la A. En este nuevo menú le daremos a la opción Check y acudiremos a la primera opción, la de Instalar e Instalar. Lo que estamos haciendo es que el parásito se incorpore en la aplicación de salud y seguridad. Le daremos a la A para reiniciar nuestra consola, una vez realizado el proceso hemos tenido que reiniciar nuestra consola y ahora salud y seguridad habrá sido parasitado. Es decir, salud y seguridad servirá para el acceso directo a tiramisú. ¿Cuál es el siguiente paso? Acudir a la opción de tiramisú. Le daremos a la A y aquí, de acuerdo, iremos a la opción Homebrew Launcher. Le daremos a la A y nos llevará directamente al Homebrew Launcher. Aquí tenemos el Google Installer. Lo abriremos, seleccionaremos todos y los instalaremos y los instalaremos. En este caso lo voy a instalar en la NAN de la consola. Ahí está instalando el Homebrew Launcher y en 6 segundos instalará el Google Installer. Una vez le demos a OK, la consola se volverá inestable, de acuerdo. Lo que tenemos que hacer es quitar la consola de la luz. Sí, sí, me habéis oído bien. Tenemos que quitar la consola de la luz. Una vez hayamos quitado la consola WIT de la corriente, la hayamos vuelto a poner y hayamos vuelto a revisar nuestra consola. En el menú de Homebrew Launcher ya tendremos acceso al Homebrew Launcher y al Google Installer. Sin embargo, todavía no podemos utilizarlo. ¿Por qué? Porque tiramisú no está activado. Así pues, el siguiente paso será volver a Salud y Seguridad. De nuevo dentro de la aplicación Salud y Seguridad, volveremos a la opción de Installer. Le daremos a Check y ahora iremos a las opciones Boot Option y aquí Suite to Payloader, le daremos a la A y lo que vamos a hacer es que el parásito de la aplicación Salud y Seguridad aparezca directamente cuando iniciemos nuestra consola. De nuevo en el ordenador y una vez hayamos parasitado el prearranque y tengamos el acceso ya al Homebrew Channel y al Google Installer, vamos a hacer el cambio de archivos dentro de nuestra tarjeta SD. Con esto podremos elegir, como he dicho al principio, la dualidad de Custom Finger, ya sea ejecutar tiramisú, ejecutar hachi, ejecutar mocha o ejecutar aroma. Recordando que este está en fase beta y que se desaconseja su uso. Con todo ello, únicamente os voy a enseñar a cómo poner el arranque de tiramisú. Así pues, en el enlace tendréis todos y cada uno de los arranques, pero para no alargar tanto el vídeo, os voy a explicar solamente el mismo paso para que lo hagáis en todos. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Pues básicamente abrir la tarjeta SD, dejarla totalmente vacía y una vez tengamos la tarjeta totalmente vacía, tendremos que seleccionar el paquete de arranque que queramos y ahora simplemente arrastraremos el contenido de sus carpetas a la raíz de nuestra tarjeta SD. Con esto chicos, únicamente tendremos que introducir la tarjeta SD en nuestra consola Wii y ya tendremos el diferencial de Custom Finger, es decir, ya podremos ejecutar en nuestra consola el Custom Finger que queramos. ¿Así? ¿Tan sencillo? Sí señores, así tan sencillo. Y por mi parte nada más chicos, ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo que el onio siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la WIDE a vuestra disposición. ¡Gracias!